Ayer en el Comité Ejecutivo de la CAS a nivel nacional, hay varios compañeros aquí, estaba Freddy, estaba Hande y otros compañeros, Osuna, y ayer decidimos constituir como Confederación, como CAS, un instrumento con carácter jurídico de manera permanente que existan las 32 provincias que tenemos en el país, ¿verdad? Que tenga un núcleo de veeduría en las 32 provincias del país para observar, como un observatorio, la denegación de derechos y demandar al momento que haya que hacerlo, a que tengamos que hacerlo. Si yo pagué en octubre, no me pueden en noviembre pagar de negarse derechos. Vamos a demandar. Entonces, presidente, le decimos, tiene que intervenir ya. El colegio médico fue citado la semana pasada en el Consejo Nacional de Social. ¿Qué hizo Senencava? No fue, mandó un delegado de su derecho.